¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A 10 puntos! ¡Ulmary, Ulmary! ¡La batalla de la noche de hoy! ¡Se resbaló Viviana Michele! ¡Buena, buena! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Va a seguir a la izquierda! ¡Pero tiene la ventaja! ¡Ulmary con mucho cuidado bajando! ¡La gran final de Hexatron Estados Unidos All Stars el 22 de enero! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Nadie se la puede perder! ¡Medio millón de dólares para un solo atleta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y al día siguiente comienza la caza de los famosos! ¡Vamos, Luis! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Vivi! Con varios de sus protagonistas confirmados como Tali García, Gregorio Pernilla, Lupillo Rivera Fernando Lozada, un exatronero como él ¡Maripilla y masa! ¡José Reyes la melaza! ¡Se ha caído Viviana! ¡Va a esperar para bajar del barco! ¡Fuera, Vivi! ¡Calma, Vivi! ¡Calma, Vivi! ¡La paciencia de Viviana! ¡Más directo, Vivi! ¡Quizás una virtud en este momento! ¡Viva, Vivi! ¡Y justo en la punta del barco! ¡Vamos, vamos! ¡La muñeca, Vivi! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Con un lanzamiento! ¡Derribó dos totems, Wilmary! ¡Regresa Viviana, que busca recomponer marcha! ¡Eso! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos! ¡Vamos, dame piernas! ¡Vamos, dame piernas! ¡Casi de arriba dos! ¡Estamos iguales! ¡Vamos, Vivi! ¡Tiene la ventaja Wilmary nuevamente! ¡Acompáñalo! ¡Termínalo! ¡Como trabajamos en la casa! ¡Solamente acompaña! ¡Vaya, Viviana! ¡Bien! ¡Una, Wilmary! ¡Sigue así, sigue así! ¡Dos a la vez! ¡Dos a la vez! ¡Dos a la vez! ¡Eso! ¡Correcto! ¡El lanzamiento de Viviana! ¡Dos a la vez! ¡Dos a la vez! ¡Dos a la vez! ¡Uno para Viviana! ¡Dos para Viviana que se ha recuperado! ¡Quieres una ahí al frente! ¡Mira! ¡Estamos iguales! ¡Tres! Wilmary se cambia de lado! ¡Se queda corta con ese lanzamiento! ¡Tiempo, Vivi! ¡Calma, Wilmary! ¡Llevar hasta el final como en la casa! ¡Vamos! ¡Un poquito más suave! ¡Lanza Wilmary! ¡Otra para ella! ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos a Wilmary! ¡Calma, calma! ¡Otra para Viviana! ¡Vaya Wilmary que le falta uno! ¡El central! ¡Viviana lo puede liquidar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Arco y flecha! ¡Penasta! 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 ¡Viva! ¡A punto de caer al vacío Viviana! ¡Se recuperó en el área de la puntería señores! ¡Seis a cuatro! Ahora saca dos puntos de diferencia el equipo rojo. El tiempo de Viviana 2'57'85 Como tenías dos, tira Pues si falla, tengo dos Uno, estaba un balón frente de ti Y te fuiste a recoger, digo, entiendo Pero hay que usar todo lo que tengamos a nuestro alrededor Luego nos enfocamos en ir por los proyectiles Por el balón, pero con intensidad A esta etapa no podemos estar jugando con el dispositivo Bien, tienes uno allá enfrente, mira Todo un reto para los caballeros del equipo rojo Mantenerse en la competencia Solamente Johnny Magallón y Briadan Herrera Que se han tenido que multiplicar en las últimas horas En las últimas jornadas Para la causa de su equipo Y es miércoles de sentencia Y recuerden que el caballero con el menor porcentaje De victorias del equipo perdedor Quedará sentenciado A continuación, Briadan Herrera por el equipo rojo Y por el equipo azul Kelvin Noé Rentería Concentrados, listos 3, 2, 1 Adopte una posición totalmente diferente Briadan Herrera al momento De caer por el primer tubo Al momento de atravesarlo Buscando impulso Buscando velocidad El clavadista profesional El clavadista profesional Tiene la ventaja que el Vignoer Rentería Finalista de los caballeros en la tercera temporada Finalista absoluto en la quinta temporada Instancias finales en la temporada pasada Viene por el título ¡Métele! 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 ¡¿Qué hago hoy?! ¡Métele! ¡Qué más! ¡Vamos! ¡Vamos, Bri! ¡Sigue, Bri! ¡Ya sé, Bri! ¡Ya sé! ¡Venga, venga! Estamos en dos de las redes sociales Como arrobaxatronestadosunidos Opinando y usando el hashtag Exatron All Stars Aguanta, 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 aguanta ¿Cuál cree usted que podría ser la final de esta temporada? ¡El vaquero! Asustándolos a todos Se nos paralizó el corazón por un momento Comienzan a derribar los dos ¡Vamos! ¡Esa es, Bri! ¡Esa es! ¡Excelente, Bri! ¡Te derriba, Briadan! ¡Los dos adelante, venga! ¡Los adelante, pa! ¡Va muy bien, vaquero! ¡Vamos, papá! Solo que hay cuatro, Bri! ¡Vaquero! Le falta uno al de Dallas, Texas ¡Ya lo derriba el mexicano! Le faltan dos al cubano de Miami ¡Ya lo derriba! ¡Uno para el vaquero! Ha estado inspirado en las últimas jornadas ¡Ya lo pide! ¡Derriba, Briadan! ¡Bien! Le faltan tres al vaquero ¡Vacano! ¡Una para Briadan! ¡Que ha sido letal en la segunda etapa del área de la puntería! ¡La noche le ha dado otra para Briadan! ¡Falla el vaquero! ¡Se va recuperando, Briadan! ¡Otra para Briadan! ¡Falla el vaquero! ¡Falla, Briadan! ¡Está tirando a su derecha, vaquero! ¡Ven, ven, ven! ¡Le falta una! ¡Le falta una cada uno! ¡Wow! ¡Tiene la ventaja Kelvin Noé! ¡Puede liquidarlo! ¡Nanza Kelvin! ¡Kelvin Noé, rentería! ¡Frenando a Briadan Herrera! ¡Seis a cinco! ¡La pizarra se acerca el equipo azul! ¡El tiempo del vaquero! ¡Vamos, vaquero! ¡Dos veintisiete sesenta y uno! ¡Vamos, vaquero! Estamos en una etapa en donde ya estamos literalmente a la vuelta de la esquina. No tenemos que andar con juegos. Ya todo lo que aprendimos en la temporada tenemos que aplicarlo de ahora en adelante. Y qué manera de poner el ejemplo, liderar con el ejemplo. Siempre les menciono a mi equipo de que cuando les doy consejos, cuando salimos a los circuitos, hay que estar conscientes de todo lo que estamos haciendo. Cada obstáculo a la vez, tratar de mejorarlo, porque esos pequeños segunditos se van acumulando al llegar a la puntería. Y en esta etapa de la competencia, si fallas un tiro, el oponente te va a ajustar. Entonces, tenemos que poner todo eso en práctica de la mejor forma. En realidad, poner atención a lo que estamos haciendo, meterle al circuito un poquito más, un chin más. Ya falta poco. Tenemos todos, queremos estar en esa semana final. Entonces, tenemos que comportarnos como tal, como que merecemos estar ahí. Se acerca el equipo azul en el marcador. Ahora está buscando el empate. Carrera número 12 de la noche. Turno de las mujeres. Katten Ibargüen contra Wilmar y Negrón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Los enfrentamientos! La rivalidad es más fuerte que tiene Kattening en esta temporada. Unas contra Susana y las otras contra Wilmar. ¡La fuiste! ¡Ya le ganó a Susana! ¡Fuera! Te vas a ir para adelante y no te regresas. ¡Para adelante y no te regresas! ¡Súbete, súbete! En el equipo azul, Wilmar y Negrón. Al igual que Horacio Gutiérrez, quien está acompañando en el recorrido laborigua. Están buscando entrar a la semana final de la competencia. Algo que se les complicó en su primera temporada, en aquella lejana quinta temporada. Es un reto personal para los dos. ¡Venga, venga, venga, Wil! ¡Ahora sí, ahora sí! 48 enfrentamientos entre las dos. 27 victorias para Kattening. 21 victorias para Wilmar y Negrón. ¡Venga, venga! Es el momento de dejarlo todo, pero también el momento de la precaución dentro del barco. ¡Eh! ¡Parece a su pulso! ¡Eh, tranquilo! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Espectacular recorrido de las dos. ¡Derriba Kattening! ¡Al igual que Wilmar y con un solo lanzamiento! ¡Tototeles! ¡Descomunal el ritmo! ¡Descomunal el ritmo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Confígalo, confígalo! ¡Derriba Kattening! ¡Derriba Wilmar y están iguales! ¡Dos más! ¡Dos, dos, dos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dos! ¡Ya, con ese dos, dos! ¡No, no, no, con eso también! Kattening buscando el séptimo punto. Wilmar y en empate. ¡Falla Wilmar y en empate! ¡Para ahora, Katten! ¡Para ahora! ¡Ahí está! ¡Bien, fuerte! ¡Tienes acá cuatro! ¡Un esténito para cada una! ¡Vámonos de la derecha, Tomás! ¡Esa! ¡Eso! ¡Falla Wilmar y lleva tres Kattening! ¡Ahí está! ¡Punta allá, punta allá! ¡Dos más! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No tienes por el tiradí! ¡Se queda corta en el lanzamiento, Kattening! ¡Le faltan dos! ¡Un pasito a tu izquierda! ¡Vuelve a fallar! ¡A buscar los esféricos! ¡Más arriba! ¡Más parábola! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Venga Wil! ¡Venga Wil! ¡Venga! ¡Eso ahora! ¡Eso ahora! ¡Tráite esa! ¡Tráite esa! ¡Vamos! ¡Con esa, con esa! ¡Ponte cómoda! ¡Vamos! ¡Otra para Wilmar y! ¡Llévala! ¡Llévala un poquito más parábola! ¡Vámonos de él! ¡Le falta una Kattening! ¡Vaya! ¡Otra acá! ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¡Falle Bargüen! ¡Le falta una! ¡Bien! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Otra victoria para Ibargüen y la frustración de Wilmar y Negrano! ¡Séptimo punto para el equipo rojo! ¡El tiempo de la capitana! ¡2'59'98! En este trabajo de la competencia vemos una Kattening que le encanta como que sacar de onda a nosotras las chicas azules. Ya yo tengo la madurez suficiente, ya la he aprendido a conocer. Sé que esa es su celebración de explotarnos, hoy la veo un poco más intensa. Lo que ella no sabe es que hay un día atrás de otro. Hoy nos explota a nosotros mañana y después la podemos explotar a nosotras. Así que yo espero que esta presión que nosotros estamos aguantando, ella la aguante luego porque lo de ella viene. ¡Gracias!